Hola, buenas noches. Hola, bienvenido a Radio Capital, ¿con qué tengo el gusto? Con Carlos, del Cercado. Hola, Carlos, cuéntanos, por favor. Mire, para contarle una experiencia, señor Antony. Bueno, en realidad es de mi padre. Antes, él es de Amazonas, una provincia de Utcubamba. ¿Utcubamba? Sí, sí, él antes vivía ahí en un pueblito llamado Ñuñajalca. ¿Cómo se llama? Ñuñajalca. Ñuñajalca, ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese pueblito, ahora lo han puesto como un centro turístico atractivo del pueblo, un lugar que se llama El Perrolito. Ya, Perrolito. El camino pasaba por el cielo de ese, porque es como un núcleo bien grande, y profundo. Dice que había como bajar así hacia la parte de adentro. Ya. En la parte de adentro, dice que ahí siempre se aparecía una virgen. ¿Una virgen? Sí, hay una virgen, pero dice que su resplandor era así como si fuera como un foco así, bien, 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 una luz bien clarita. Y siempre que pasaba por ahí, siempre lo veía eso. Entonces, este, en otras oportunidades, cuando dice que iban así entre cinco o seis, y dice que una vez intentaron, pues, bajar abajo y sacarlo, ¿no?, y ver qué era en realidad. Claro. Entonces, este dice que cuando bajaron en la parte baja, había, dice, así, conforme iban bajando, dice que esa virgen se iba así como retrocediendo y metiendo así este, un poco más así, porque en la parte de abajo hay como unos túneles a los costados de ese, de ese hoyo. Ajá. Entonces, este, iba bajando y la virgen se iba como metiendo así al, al, al túnel, así a los orificios. Ajá. Y entonces, pero dice que cuando ya llegaban así a su lado, dice que la virgen bajó su resplandor y se quedó ahí. Ah, no te creo. Y entonces, que querían, ellos querían cogerlo, ¿no?, y moverlo, porque eran, como usted dice. Querían agarrar a la virgen. Querían cogerlo, pues, ¿no?, porque querían sacarlo de ahí. Ya. Y entonces, este, lo que pasa es que se fueron a cogerlo y dice que algunos de sus compañeros, este, no, como que se quedaron así estáticos. ¿Immóviles? Y inmóviles, y no podían mover. ¿Y qué pasó? Al final. No podían mover, se dice que al final se dieron cuenta que ya era de madrugada, que ahí se habían entrado, este, como a las once de la noche. Ajá. Ya era, y cuando se dieron cuenta, dice, para salir ya, porque no podían nada, se habían quedado ahí, como el tiempo paralizado, y era ya, dice, como las cinco de la mañana. Qué raro, ok. Sí, y no pudieron, y ya salieron de ahí. Sí, sí, lograron salir de ahí, dice, pero ya después salieron así como, como, ¿quién dice, no?, dice, un poco desorientados y todo eso, este. No, no pudieron, dice, sacarle de ahí ni nada, ni tocarlo. Y dime una cosa, Carlos, si uno fuera a esa zona en Ucobamba, en Nunyajalca, ¿uno pudiera ir y pudiera encontrarse con el mismo fenómeno, o fue algo que ya pasó hace muchos años y todo eso? No, no, este, ya pasó, ya es que ahora ya el pueblo se ha desarrollado, ha crecido, claro, ahí está el orificio, está todo ahí, en la parte de abajo tiene unos túneles, bueno, yo lograba entrar en uno de esos túneles, y en la boca del túnel, tiene como unas inscripciones, tiene así una, hay una cara dibujada, pareciera como si fuera de un inca. Ajá, hay petroglifos de repente ahí. Sí, 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 está así, en una boca de un túnel, ¿no? Claro, bueno, sí, petroglifos de repente puede haber ahí, estas apariciones que uno confunde con la Virgen, o podría ser de cualquier otra entidad, esto del fenómeno del tiempo paralizado, digamos, el efecto óseo en ufología, qué extraño. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta historia. Y aprovecho para mandar saludos porque nos han escrito también justamente de Chachapoyas, por allá nos escuchan la familia Chávez, un saludo a Luzmari Chávez, a toda la familia que allá nos escucha desde Chachapoyas, un saludo a toda la gente de Chacha, la cual quiero tanto, cuando realizan investigaciones ahí, pues, en Tingo, allá en las ruinas de, no me acuerdo, bueno, cuando iba por allá en Chachapoyas, estas investigaciones que realizan. Un fuerte saludo para ellos. Y también, cómo no, un fuerte saludo también para la gente que nos escribe desde España, a la familia Guamanchumo, que son inmigrantes que están en España, a Verónica Guamanchumo, un fuerte saludo. Sé que nos escuchan a través de la página web de Radio Capital. Un fuerte abrazo a Verónica Guamanchumo y su familia, a su esposo Alberto, que está allá en Madrid. Y, bueno, tenemos otra llamada, me parece. Aló, sí, buenas noches. Aló, bienvenidos a Radio Capital. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Conquito Augusto? Con Carlos del Callao. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntalo, por favor. Sí, le comento lo siguiente.